¡Ay, Dios! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No regentó las patas! ¡Me regentó las patas! ¡Ay, ayuda! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en un pueblito muy bonito. ¿Cómo le llaman aquí a esos pueblitos? Le dicen pueblos mágicos. Ah, ¿pero aquí en el Salvador? No, pueblos vivos. Ah, sí, porque en México se llaman pueblos mágicos, pero aquí se dice diferente, Mario. Son pueblos muy bonitos, la verdad. Tienen un clima muy hermoso. Muy fresco. Pues, como le dice Mario, como se dice en México, el pueblo mágico tiene todo perfecto. Clima, venda, de todo, Mario. Venda, de todo. Fíjate que lo que he estado mirando es que venden mucho lo que es el atol y el tamal. Sí, exacto. Como en todas las plazas. Es muy representativo porque, como pueden ver, está fresco, es el clima ideal. Pues, anda, no es tan frío ni es tan caliente. Y ahorita andamos explorando un poquito lo que es la plaza de aquí de Ataco, Mario. Sí. Porque ya llegamos ratillo, nomás que ahorita venimos a explorar un poquito. Fíjate, aquí alrededor de la plaza hay demasiadas vendimias, venden distintas comidas, hay cantantes. Un kiosco, Mario, un kiosco. Un kiosco. Un kiosco. Como lo ves en todas las partes de Centroamérica. Allá enfrente hay una pequeña iglesia. Ajá, exacto. Pero vamos para acá. Es la segunda vez que venimos aquí, Mario. En todos los años que hemos venido aquí a El Salvador. Sí, incluso también en la calle de este lado hay restaurantes. Y como todo pueblo mágico dijéramos allá en México que aquí son pueblos vivos, pues, empedrado, Mario. Sí, es lo que me gusta de aquí. El arquitectónico de los pueblitos así, Mario. Pueblitos vivos o pueblos mágicos. Pues, ¿cómo les gusta llamar? Fíjate que desde la primera vez que vine yo aquí, fue hace dos años. Ajá, exacto, es lo que comentaba. Y, este, me gustó demasiado más que nada por el clima. Nomás que la vez pasada estaba un poco más tranquilo porque era entre semana. Sí, Mario, vente para que nos atropellan. Que estamos solamente aquí al borde de la plaza, no estamos explorando tanto, tan a fondo. No, es que como ya es de noche, no sabemos. Sí, nos da miedo, Mario. No, pero lo que les quería comentar, que aquí hoy día también, pues, obviamente, está vivo, como lo dice su nombre. Y hay muchísimos tus, Mario. Y antojitos típicos, que es la yuca, con chicharrón, pepesca o merienda, eh. ¿Pepesca qué será? No sé, ahí en los comentarios escriban qué es pepesca. La pepesca es esta. Ah, son pescaditos chiquitos. Esos son de laguna, ¿no? Sí. Ah, nosotros allá los llamamos charales. Charales. ¿Y eso qué lleva? ¿Qué lleva? ¿O solamente se vende así? Este, la yuca. Con yuca. Ah, con yuca. Ah, creo que sí la hemos probado. No más que nunca había escuchado el nombre de pepesca. Sí. Nos sonó algo diferente y raro. Es donde se la llaman por diferentes maneras también. ¿Por diferentes maneras? Sí, por pepesca y con las que se dijeron. Ah, entonces sí. Entonces sí se conoce, pues, como se llama allá en México. Porque bueno, allá nosotros somos mexicanos. En México de Laguna. Venimos desde México. Están por acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el dato. Y yo con la duda. Gracias por la duda. Ya. Me saqué de mi duda, Mario. Eso es bueno. Siempre si van a un país, pregunten. Si se les hace algo raro que no hay en su país o es de diferente nombre, pregunten. No se queden con la duda. Sí. Sí, nunca se queden con las dudas porque, bueno, es aprendizaje. Luego después para regresar no sabemos cuándo regresemos. Así que vamos a probar lo más tradicional. ¿Qué es lo más tradicional aquí? El atole es como el atole, ¿no? Me imagino. No, pero fíjate lo que me llamó la atención es eso. ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen? Riguas. ¿Riguas? Riguas. Riguas con quesillo. Ah. ¿Y cuál es el más popular que le piden aquí por lo regular? ¿El más? ¿La Riguas? ¿O otra? No, solo con quesillo. Ah, ok. ¿Qué probamos o no? Sí, ¿me da una para probarla? ¿Quién quebramos el riego? ¿Yo? Sí, vamos a probar una. Sí, es que venimos desde México. Sí, somos mexicanos de México. Sí, somos mexicanos de México y eso no lo conocíamos y se nos hizo. ¿De qué está hecho realmente? Rigo. Eh, granos de elote. Ah, granos de elote. Ah, es que acá está mentira. Entonces todo lo que hacen está hecho por el elote. Ay, cuetes. Ay, cuetes. No me asustes. Ay, caray. ¿Qué se festeja el día de hoy o con qué cuetes? ¿Qué se festeja el día de hoy? ¿Qué se festeja el día de hoy? A San José. A San José. A San José. Mira los cuetes, mira. Nos tocó. Qué chido. Qué bonito. A ver. Con cuetes y probando rigua. ¿Qué más quieres, Mario? ¿Cuál es el precio de la...? Un dólar. Un dólar. Lo que me llama la atención es que está rodeada de... ¿Es hoja de qué es? ¿De qué es hoja? ¿De qué? De guineo. Ah, es hoja de guineo. De guineo. Ah, el torito, el torito, el torito. Ve, corre, corre. Qué chido. Torito. Qué suerte. Vamos a que nos corretíe el torito. Gracias. Wow, qué chido. Ahí viene el torito. Ahí viene el torito. Ahí viene el torito. Ahí viene el torito. Fíjense qué bonito aquí se vive. Los que son astralizos. Qué chido, Mario. Qué chido el torito. Qué chido el torito. ¿O no? No, como que aquí no corretean. Allá en México así. Allá, allá corren los toritos. Aquí no. Ay, torito. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy grabando aquí, viendo el torito. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Me reventó las patas, güey. Me reventó las patas. Ay, ayuda. Me reventó las patas el puente. Ay, güey. No sé, no alcance a grabarme. Yo, mami. Fíjate que aquí no corretean. Ya me voy a estar ahumado de aquí en medio de aquí de El Salvador, güey. Ya ves, Paul, por arribarte tanto. ¿Por qué te rimas, vale? No, pero es que yo pensaba que no. Que no atacaba. Pero ahí viene. ¡Córrele, córrele, córrele! Me tronó en las patas el puente, Paul. Sentí cuando me pegó. No manches. Qué chido, Mario, güey. Nunca nos había buscado esto. Está bonito. Sí, fíjate. Nosotros venimos, pero se están festejando a San José. San José. Mira el torito. Mira el torito. Mira el torito. Mira el torito. Pero allá en México por lo regular se la lleva. Se siguen más. Se siguen más. Y siguen las personas, ¿verdad? Oye, Paul, y hablando de eso, ¿qué tal te pareció? Muy rico. ¿Cómo dijo que se llamaba? Rigua. Rigua. A ver. Qué rico está. Dijo que era de maíz. Ajá. Pero sacamos saladito y dulce. Las dos cosas a la vez. Quedé, quedé asustado, Paul. El cohete. A ver. Yo también, obviamente. No manches, nos reventó las patas. ¿Cómo se me va a asustar? A mí me pegó aquí el cohete. ¿Qué me pegó? Por güey. Me explotó las patas. Déjame probar. A ver qué tal. Qué bonito. Qué hermoso está. Sí, la verdad. Se vive aquí en las tradiciones también en El Salvador. Sí. Sí, Mario. Nos tocó sin querer. No, pruébalas. Dale. Poquito y salgo. De lo que apreciamos, los cohete. Poquito, poquito salgo y... Y sin pie. Y sin pie. Poquito y sin pie. Poquito y sin pie. Poquito nos vamos del Salvador sin pie. No sé si se coma con tenedor o con la mano. No, pues antes se coma con la mano. Con las dos cosas, Mario. Mano o tenedor. Se haga más fácil los favorillas tú mejor. Ah, sabe rico. Sabe muy, 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 muy rico. Sí. Fíjate que veníamos caminando y leímos este letrero que nos llamó la atención. Sí. Mucho, mucho, mucho. Calzón. ¿Qué son los calzones? ¿Qué serán los calzones? Una combinación alemana e italiana con un sabor guanaco. Se te antoja uno y ya dice calzón, como un signo de interrogación. O sea, que si se te antoja un calzón, Mario. ¿Sí me puede decir qué es un calzón? Un relleno de pete. Ah, aquí están. Son esas empanaditas. A ver. ¿Por qué le llaman calzón? Porque digamos que es como una pecueca. Ah. Y para ser como más llamativo. Porque cuando ve un calzón cualquiera dice ¿qué? Claro. Tienes razón. Es lo que yo miré porque la verdad yo dije un calzón. ¿Qué es un calzón? Sí. Estaba viendo que de este lado las prepara, ¿verdad? Correcto, correcto. Guau. No más que ya no alcanzamos a grabarles cómo prepara. Ah, no. Pero sí queríamos ver. Ah, pero ahí está. Mira lo que le echan. Órale. Ah, es como salsa de la calle en México. Pregúntale eso. Es como chimichurri. Algo parece. No es lo que es. Es bien diferente. Guau. No, sí. Ah, no. No es como empanada. Sabe bien rico. Lo que les iba a comentar, Mario, que sabe como a pizza. ¿De verdad? Muy parecido a pizza. Bueno, ese fue mi sabor, güey. Mira a quién le da un sabor diferente. Exacto. A uno les puede saber otra cosa. Lo que sí que estaba viendo es que se encuentra en un negocio muy pequeñito. Y la verdad, pues, hay que probar cosas de ataco. No, mami, me quemé. Me quemé. Muchas gracias. Bueno. ¿Cuánto es el precio de esto? Ah, cierto. Nos faltó pagarle. Sí, Pau, ya te ibas sin pagarle. ¿Qué te pasa? No lo quiero probarlo. Ah, sí está caliente, ¿verdad? Dale. No, está caliente. Es que... Está súper caliente. Lo que quema es el vapor. Ajá, es por el vapor justamente. Está bien rico, güey. Como lo adentro se calienta con puro vaporcito. Cuando le muerdes, es como ese tipo empanada, pues sale toda la calor. Ah, es bien rico. Está bien rico. ¿Este de qué es? Este es de salsa de tomate con vegetales salteados. Salsa de tomate con vegetales salteados. Está bien rico, Daniel. Sí, a mí también me encantó. Ese lo recomiendo. Es muy bueno. Que los viejos vengan allí mis calzones. Exacto. También acá ahí venden mucha lo que es la tersanía. Pero también quiero mostrarles lo que es esta pintura. Wow. Un mural. Un mural que representa lo que es el pueblo de Ataco. Mira. Sí, qué bonito, Mario. Está muy padre. Y como sin querer nos tocó ahorita con los cuetes. Como para la fiesta, Mario. Exacto. Fue lo más bonito, Mario. Sí. Fíjate. Nadie sabíamos que hoy eran las piezas aquí de Ataco, Mario, de San José. San José. Exacto. Pero pues el día de hoy nos tocó por suerte. Fíjate que... Este viaje ha sido de muchas coincidencias y fuertes. Fíjate que lo asustado que estaba de que me tronó el cuete en las patas, probé la trigo y me supo bien rica. La verdad sabe bien. No, sabe rica. No es porque te haya tronado las patas el cuete. No, pero es que no pude probarla bien porque estaba como asustado porque me tronó pero por abajo. Oigan, si Mario resulta con azúcar alta va a ser por eso. Porque está un poquito dulcecito. No, pero la gente sí sabe muy rico y se los recomiendo. Sí. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video conociendo aquí a Ataco y esperemos que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a TikTok e Instagram. A Facebook. A Facebook. A Facebook. Exacto. Es muy importante las cuatro plataformas. YouTube, Facebook, Instagram y yo y TikTok. La verdad, Ataco es uno de los lugares más bonitos de San Salvador. Sí. No conocemos aún más pueblos vivos de aquí en El Salvador. Sí, pero yo te lo recomiendo, la verdad, que vengan a Ataco. Ay, Mario, nos atropellan. Ay, ay, ay. Perdón. Mítenos. 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 Mítenos.